Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com Saludos apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 43-20. Para este jueves 15 de septiembre supervisa nuestro sorteo delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Jueganlo en todos los puntos de Chance del País. 6, 7, 3, 4, verifiquemos. 6, 7, 3, 4, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.